LUCÍA DOMINGO Estamos hoy en Rivera del Duero con Lucía Domingo, gerente de Agroquímica Domingo. Ellos son distribuidores de Ascenza en esta zona. Lucía es una profesional conocedora de toda la problemática existente en los viñedos de Rivera del Duero. El catálogo de Ascenza es uno de los más completos que tenemos para viñedo a la hora de poder ofrecerles muchas soluciones a nuestros viticultores y agricultores. Una de las principales enfermedades y la que es omnipresente en todas las campañas es el oidio. ¿Qué te parece centinela como antioidio para estos viñedos? El oidio es verdad que en Rivera es una enfermedad endémica. El centinela nos ayuda mucho en todo lo que viene a ser la prevención, siempre en prevención, para que nuestras viñas estén sanas. Gracias a Flecha hemos podido intercambiar las acciones de centinela con el triazol a una estrovirulina como puede ser el Flecha. Hemos incorporado en catálogo una nueva familia, que es la familia Atlet, en concreto Atlet F para viñedo. ¿Qué tal ha sido su llegada? Hemos utilizado principalmente Atlet F a la hora de prevenir esos ataques que teníamos tan fuertes de mildio. Al final ese metal asil nos hace que tenga una sistemia y una protección en el viñedo mucho más duradera y en el caso del folpet, que es con lo que viene mezclado, nos va a ayudar también tanto antibotrítico como de una manera de contacto antimíldio. Tú decides Ascensa porque eres imparable.